Me encanta Que no Vea No se recuerda O dices Saludos ¿Dónde está ese grito mexicano? ¡Vamos! Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad ¡Vamos a cantarla! ¡Cómo dice! ¡Si tú! ¡Es! Un día crees en el mundo Y suerte en el mundo Seguirá en su cama Si no te vas El sol se cae Subirán las estrellas Es un lugar ¡Es un lugar! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá atrás! ¡Vamos allá atrás y en frente! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un río crece Y nos vamos a recordarlo por favor Como dice Un recuerdo más Un recuerdo más Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sin ti Es el que nunca vivías Es el que se guardaron de mí ¿Cómo dice? Y me hicieron quedar muchas veces ¿Cómo dice? Henga Henga Es el que se guardaron de mí ¿Qué bonito? Sí, señor Vamos a recordar otra de aquellos tiempos Uno, 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 tres, cuatro De nuevo Se pinche grito mexicano Vamos a recordar otra de aquellos tiempos Vamos a recordar otra de aquellos tiempos ¿Qué? 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 Muchas gracias, qué bonito cantar canciones viejitas Opa, pues abriendo pues la chelita